La gravedad se pierde a tus pies Extraño el aroma de tu piel Y todo lo que pudimos ser Y quedo en la nada ¿Quién es el del espejo? No me puedo ver con otra que no sea con vos Se me eriza la piel de pensar en tu yodo Hoy te siento tan lejos Llamándote pasadas las 10 Se nos está enfriando el café A veces no basta con querer Nos sobraron ganas Soy un poeta sin inspiración Las tardes y falta el sol La cama sin tu calor Hice un lugar solo para los dos Un palacio de cristal y una flor en oro Cuando me enteré qué fue que pasó Cómo quedó en la nada toda nuestra historia Volvimos pa' a pegar los llantos de los Alquilaste una habitación en mi memoria No quiero verte mal y estar así Esto tampoco es fácil para mí Amor Como quisiera pa' gozar el mundo Tan solo un segundo pa' estar con vos Yai, ya, ya, ya ¿Quién es el del espejo? Yai, ya, ya No me puedo ver con otra que no sea con vos Yai, ya, ya Se me eriza la piel de pensar en tu voz ¿Quién es el del espejo? No me puedo ver con otra que no sea con vos Se me eriza la piel de pensar en tu voz Hoy te siento tan lejos 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 Gracias.